Rusa prueba por primera vez los dulces mexicanos. ¿Quieres agua? Esos son mis favoritos, ¿eh? Ahora sí te voy a traer el más picoso. Sí, es picante, es picante. Tenemos aquí algunos dulces tradicionales como las obleas, las palanquetas, las pulpas de tamarindo, el mazapán, el pelón, pelorrico, las marimbas, los escuincles. Vamos con un tradicional primero, ¿sale? Este es una oblea, está hecha de cajeta. ¿Alguna vez la has probado? No, ese no. ¿Qué te parece? A ver, a ver, sí es rico, ¿no? Es cajeta, es cajeta. Las obleas son de cajeta, son ricas, la verdad es que tampoco es nada así muy riesgo. Del 1 al 10, ¿qué le das, Vitalina? Eso es como muy rico, 9. 9, ¡ay! Empezamos bien, ¿eh? Las obleas se llevan un 9 de 10. Vamos ahora sí con algo picocito. Yo sé que a mucha gente le encanta el pelón, pelorrico, la verdad es que es uno de mis dulces favoritos. Está poquito picoso, vete preparando. Tú lo que haces es aplastarle, es muy divertido, es interactivo este juego. No, ya no tanto. Ah, ya, ¿te va a gustar? ¿Qué tal, qué tal? ¡Ay, está rico! No, no pica tanto. ¿No? Bueno, ahora sí. ¿Quieres agua? Pinto. Es rico, es rico. Este, ¿qué le vamos a poner? Empieza con dulce y luego te va picando. Ok. ¿Qué le vamos a poner? 4. Ok, vamos con otro. Este es un mazapán. El mazapán es muy tradicional aquí en México. A ver, ¿qué te parece? Vamos bien. Hemos tenido buenas calificaciones. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Rico? Muy dulce. Muy rico. No pican. 8.5. Ahora vamos con uno picocito. Pican. Estos sí, son unas gomitas. Se llaman escuincles. Y a estos tú les pones un poquito de salsa. Agarra uno de estos. Es como un espagueti. Es divertido. Esos son mis favoritos, ¿eh? Sí, hago así. Sabor un poco raro para mí es cinco. Esta es una palanqueta. Esto hecho de cacahuate y algunas otras semillas en mi helado. Aquí a la gente le gusta mucho. Es bastante rico. Yo ya vi que lo dulce te gusta más. Y tenemos también esta pulpa de tamarindo que es de tamarindo natural. Aquí el tamarindo nos encanta en agua, en postres, hasta en la comida lo ponen. ¿Con dientes? Sí, con el diente. ¿Picante? Sí pica un poco. Sí pica. Está rico, está rico. ¿Qué le vas a poner a este? 4.5. Ahora sí te voy a traer el más picoso y yo no quería. Yo dije, yo quiero que Vitalina la pase bien. No quiero que se enchile demasiado. Es que es una marimba y no me van a dejar mentir. Una de las favoritas de toda la gente aquí en México. En el fondo hay una paleta que es más dulce. Pero está cubierta totalmente de chile. Así es que vamos a que la pruebes. Sí puedes. Está enchilada. Está enchilada. Sí, es picante. Es picante. Es bastante picante la marimba. Pues muy bien Vitalina, ya vimos que 100% tú eres team azúcar, que te gustó más. Yo creo que con el tiempo aquí en México te irás acostumbrando un poco al picante. ¿Cuál de todos estos fue tu favorito? Mi favorito fue este. Es las obleas. Pues es que son dulcitas. Y si tuvieras que elegir uno de los de chile, ¿cuál te llevarías? Este. Los escuincles, es que aparte es divertido ponerle la salsita y está bonito, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo te prometo que vamos a seguir probando cosas deliciosas aquí en México. Te va a encantar. Yo soy Ale López y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.